Los edulcorantes son sustancias que se utilizan para dar sabor a los alimentos, sin embargo, ¿qué tanto sabes de ellos? Acompáñanos a conocer un poco más acerca de los edulcorantes y la importancia en el manejo en la diabetes y la obesidad. Agradecemos el apoyo del grupo InMenu, iniciativa mexicana de nutrición, y Nutrigo, el principio de un cambio definitivo. Mi nombre es Jorge Méndez. Yo soy Rebeca Fierro, nutriólogos de cabecera. ¿Necesitas tomar consulta con un profesional de la nutrición? No busques más. Nuestros amigos de Nutrigo pueden atenderte de manera profesional y con horarios flexibles. Los detalles los dejamos en la descripción. Definiremos al edulcorante como aquella sustancia sintética o natural que produce la sensación de dulzor. En su mayoría, los edulcorantes se utilizan en la industria alimentaria con múltiples motivos. El principal es dotar de un sabor dulce a los alimentos y sean más atractivos a nuestro paladar. Los edulcorantes naturales tienen la característica de sumar calorías a nuestra dieta. Por el contrario, los edulcorantes artificiales son compuestos que al entrar en contacto con nuestras papilas gustativas ofrecen un sabor intensamente dulce y no suman calorías a nuestra dieta. Los edulcorantes juegan un papel importantísimo en nuestras vidas, ya que una de las principales razones por las cuales elegimos nuestros alimentos es por el sabor. Otro aspecto importante entre los edulcorantes naturales y artificiales es que las mismas cantidades de cada uno de ellos endulzan de diferente manera. Se dice que los edulcorantes artificiales tienen un dulzor entre 200 y 600 veces mayor en comparación con la sacarosa o azúcar de mesa, la cual es un edulcorante natural. A continuación veremos las características de cuatro de los principales edulcorantes en el mercado. Acesulfame K, el aspartamo, la azucralosa y el stevia, que fueron comparados con la sacarosa o el azúcar de mesa. Iniciando con el poder de edulzor, el asesulfame K es 200 veces más potente que la sacarosa, el aspartamo entre 160 y 220 veces más dulce, la azucralosa entre 400 y 600 veces más dulce y el stevia es 300 veces mayor. Con relación a las caries, ninguno de los edulcorantes mencionados aumenta el riesgo de desarrollarlas. Además, de los cuatro edulcorantes, ninguno altera nuestros niveles de glucosa sanguíneos. Las altas temperaturas son un tema importante. El asesulfame K, la azucralosa y el stevia soportan altas temperaturas, mientras que el aspartamo no, ya que el calor rompe con su poder edulcorante. Además, el aspartamo contiene fenilalanina, por ello no está recomendado en personas con fenilcetonuria. El uso de edulcorantes no calóricos es mayor en personas que desean seguir disfrutando el sabor dulce de los alimentos y que además buscan controlar las calorías de la dieta reduciendo su consumo de azúcares. Pero aguarden, utilizar estos productos como herramienta para controlar el peso es inútil. Lo correcto es disminuir la cantidad de calorías acompañado de una mayor actividad física. Visto de otra manera, si aumentamos la actividad física, el cuerpo necesitará mayores cantidades de energía. Pero al disminuir el consumo de calorías en la dieta, el cuerpo se verá obligado a utilizar las reservas de grasa para poder obtener la energía que necesita. Por ende, con disciplina y con el paso del tiempo, veremos una reducción de peso exitosa. Existen estudios que tratan de comprobar alteraciones en las hormonas gastrointestinales que regulan el hambre y la saciedad, provocadas por el uso de edulcorantes no calóricos. Sin embargo, al día de hoy no existen datos con sustento para demostrarlo. Es recomendable el uso de edulcorantes no calóricos en personas con diabetes, ya que les permite seguir disfrutando de alimentos dulces sin el aporte de calorías y azúcares que incrementan los niveles de glucosa sanguíneos. No existe evidencia de empeoramiento de la enfermedad por el uso de este tipo de edulcorantes, por lo que pueden ser una buena herramienta de control. Por último, recuerda que el uso de edulcorantes no calóricos está recomendado en aquellas personas que desean sustituir algunos alimentos, principalmente dulces, que suman calorías a la dieta, pero no para el control y la reducción del peso corporal. Con esto hemos llegado al final del video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y muy importante, activa la campana de notificaciones para estar informado cuando hay un video nuevo. Déjanos tus comentarios para conocer tu opinión más cerca del tema y saber qué contenidos te gustaría conocer más adelante. Somos Jorge Méndez y Rebeca Fierro, tus nutriólogos de cabecera. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!